hola cómo están mis amigos bienvenidos nuevamente a su tutorial el día de hoy vamos a pintar una pieza en yeso es una figura de Thanos y vamos a utilizar pincel seco y pomiado vamos a trabajar de bases oscuras a bases claras espero les guste no olviden suscribirse a mi canal me regalen una manito arriba me dejen su comentario de qué les gustaría que pintara en un próximo vídeo recuerden que cada pieza que pintamos son el repaso de algunas técnicas que ya hemos aplicado vale el primer tono que voy a aplicar es un verde oscuro si no lo tienen entonces podemos crearlo de un verde claro y una gotica de negro con este tono vamos a utilizar para agregarle en el pantalón lo vamos a hacer de forma pomiante o pincel seco pueden utilizar una esponja o un pincel chino recuerde que dejamos secar capa sobre capa a este tono lo vamos a difuminar cuando ya esté seco con un verde aguacate un verde lima y un poco de blanco un poco de blanco el siguiente tono es un azul oscuro luego lo vamos a revolver con un azul turquesa por último cuando ya esté seco vamos a utilizar un agua marina y blanco un saludo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.